la costa colombiana se caracteriza por sus sabores exóticos y qué decir de cartagena de indias donde podemos encontrar dulces hechos con frutas y tubérculos característicos de la costa caribe colombiana hoy nos encontramos en el festival del dulce cartagenero un festival que se realiza tradicionalmente en la semana santa que puede ser a finales de marzo o a principios de abril hola te queremos invitar a probar los dulces sabores de cartagena acompáñanos mujeres como la señora anna marsilia son expertas tradicionalmente en hacer estos dulces como mis padres son de baranoa este el dulce de guandul el dulce de guandul es delicioso porque en esa tierra se cosecha mucho el guandul y nosotros nos especializamos en eso invito a todos los que vengan al festival del dulce a probar mi dulce de guandul puedes encontrar también representantes a nivel nacional de los dulces de colombia como es el ejemplo del pacífico con sus dulces y bebidas artesanales hechos con frutas típicas como la carambola el manmey la chirimoya entre otras que sólo crecen en la zona del pacífico sin embargo en cartagena puedes disfrutar en cualquier momento del año de los dulces típicos donde encontrarás alegrías cocadas caballitos y más dulces icónicos de la ciudad no te pierdas de esta experiencia en la ciudad de cartagena de indias contáctanos y reserva ya para que puedas disfrutar de todos los sabores que te ofrece esta ciudad nosotros te ayudamos a vivir las mejores experiencias